¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos al sitio de la de Caleta! ¡Virtiendo este campo de batalla en un nuevo Alarcos! ¡Al Acuar! El 800 aniversario de las Navas de Tolosa realmente es una cosa que cada uno tiene que llevar en su interior y lo vive como él quiere y como él desea. Lo que sí tenemos que hacer todos es recordar que la cultura que tenemos a día de hoy y nuestra forma de ser de toda Hispania, la antigua provincia romana, es gracias a todos los que nos precedieron, musulmanes, romanos, visigodos, y si seguimos hacia atrás, fenicios, griegos y con todos los que hemos tenido relación. ¡Hacia arriba que voy a matar a alguien! ¡Que lo tienen que durar! ¡Que lo tienen que durar! ¡Este año que les fueste! ¡Calla de escudo! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡No soy árabe ni andalusí, soy bereber, pero soy el gran califa almohade del norte de África y de todo Al-Ándalus. Hoy es 16 de julio del año 1212 y se pierne sobre todos nosotros la más terrible de las conscientes. ¡Venga Subino! ¡Subino! ¡Venga Subino! ¡Subino! ¡Venga Subino! ¡Subino! ¡Zorje de ella algo nuevo! ¡Más fuerte! ¡Incluso que el imperio que le hemos derrotado hoy! ¡Una nueva Castilla! ¡Una nueva Hispania! ¡Castilla y a Almanacer! ¡A Almanacer! ¡Viva el rey! ¡Viva el antivispo! ¡Viva nuestra señora Virgen! ¡Viva! ¡Victoria por el ejército cristiano! ¡Viva! ¡Cuidados ahora mirando! ¡Reires de truchillo! ¡Gloria Victis! ¡Gloria Victis! De punta en punta, se va a sumar. ¡Mayerín! ¡Galatrabos al caudete! ¡Monca! ¡Caballeros de Alba, sí! Punto de flecha original. ¡Los cristianos que vayan bajando! ¡Los cristianos que vayan bajando! ¿Quieres verme la tensura? ¿Qué? Estoy muy chico. ¿La gota de su dedo? ¿Esto es como recorte? ¿El corte de monje? Sí. Es cuento. Es minimalista. Padre, yo te quite mucho tiempo que te va a quemar. Es fresco. Dos. ¡La puta madre! ¡Chorraícas! ¡No! ¡Has hecho el movimiento Dios Cristo! ¡Bendícenos! ¡Bendícenos! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Vamos por el coche! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Que van más! ¡Hala! ¡Hala! ¡Bendíceme! ¡Oh! ¡Defi! Es que es de la nevera! Pero sienta que... Viene súper bien. ¡Hala! ¡Defa! ¡Vamos por la funda! ¡Zoom! Que no se me da la uña negra. El uñate. Es que si no... El fume este va muy mal. Casi, casi. Prefiero hacer así. ¿Hace que la cámara? O sea. Es que va muy lento el fume este. Es que es un móvil. ¿Hace que la cámara? No quiero taparlo. ¡Pasa la respiración! ¿Quién es tu hijo? Cuando me digan que soy un friki enseñaré tus fotos. Fijajajaja. Acuérdate de lo de... Dar pay their a prueba esta recreación. Fijajaja. Fijajaja. Fijajaja.